Evangelio de hoy, jueves 17 de diciembre de 2020, primera lectura, lectura del libro del Génesis capítulo 49 versículo 2 y versículos del 8 al 10. En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les habló así, acérquense y escúchenme hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel, a ti Judá te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti y los hijos de tu padre. Cachorro de león eres Judá, has vuelto de matar la presa hijo mío y te has echado a reposar como un león, ¿quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Ven Señor, Rey de justicia y de paz Comunica Señor al Rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo, las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido, y salvará a los hijos de los pobres. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichosos las naciones. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram a Aminadab, Aminadab a Nason, Nason a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé. Y Gesé, al Rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Biá. Abiam a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Osías. Osías a Joatam. Joatam a Acas. Acas a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Sorobabel. Sorobabel a Abiud. Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor. Azor a Sadoc. Sadoc a Akim. Akim a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abram hasta David, es de catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nuestro, en estos días cercanos a la Navidad, te suplicamos, nos concedas la gracia de orar con profundidad para contemplar y saber agradecer el gran misterio de la encarnación de tu Hijo. Señor, danos la gracia de mantener siempre viva la disposición de reconocerte y seguirte con totalidad y desinterés. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. ¿Alguna vez oí decir a alguien que decía, esta cita del Evangelio parece la lista telefónica? Y no, es otra cosa. Esta cita del Evangelio es pura historia y tiene un argumento importante. Es pura historia porque, como decía San León, Papa, Dios ha enviado a su Hijo y Jesús es consustancial al Padre Dios, pero también consustancial a la Madre, una mujer. Y esta es la consustancialidad de la Madre. Dios se ha querido hacer historia y está con nosotros. Ha hecho el camino con nosotros. Después del primer pecado en el paraíso, Él tuvo esta idea. Hacer el camino con nosotros. Ha llamado a Abraham, el primer nombrado en esa lista, y lo invitó a caminar. Y Abraham comenzó este camino. Después a Isaac, a Jacob, a Judá. Así va este camino en la historia. Dios camina con su pueblo. Dios no ha querido venir a salvarnos sin historia. Él ha querido hacerse historia con nosotros. Una historia que va desde la santidad al pecado. En esta lista hay santos, pero también hay pecadores. ¿Quién no recuerda el reloj al que el calendario en lo alto de la Torre Eiffel, anunciando los días y las horas que restaban para el fin del siglo y del milenio? Y cada vez que se lanza un nuevo cohete espacial, se produce una cuenta atrás, que es seguida por cientos de personas que han trabajado durante meses, quizás años, en un proyecto. Son ejemplos que pueden servirnos para hablar de la cuenta atrás, por excelencia en la historia entre Dios y los hombres. La genealogía de Jesús es un resumen, hora a hora, del tiempo desde la creación, en su ir transcurriendo hasta llegar a su plenitud. El evangelio de hoy es una cuenta atrás. La hora cero. La hora de Jesús, el Mesías, había llegado y los evangelistas, como buenos reporteros, nos la han ilustrado. Hay que poner, amados hermanitos, nuestros relojes en hora para celebrar en su justo momento el final de una cuenta atrás. Pero, ¿a qué nos sirve a nosotros que hemos venido después del gran advenimiento de la venida del Señor? No olvidemos que el Señor ha de volver. Tan clara era esta conciencia de la segunda venida de Jesucristo, que muchos de los primeros discípulos creían que era algo inminente. Han pasado más de dos mil años y esperamos su gloriosa venida, que se producirá al final de los tiempos. Mientras tanto, año tras año, la vida litúrgica nos ofrece la posibilidad de revivir esta cuenta atrás en la vivencia de los misterios de la vida de Jesús, sobre todo de su nacimiento, de su pasión, de su resurrección, de su ascensión a los cielos. No es un mero recordatorio como podría ser la celebración de un cumpleaños o un aniversario, porque la presencia real de Jesucristo entre nosotros nos introduce en el misterio del tiempo y de la eternidad. Y en cada celebración se tiende un puente a estas dos dimensiones. Se abre un portal donde nosotros voluntariamente podemos pasar, atravesarlo y entregarnos a ese nuevo nacimiento de nosotros mismos. Dios se hace presente en nuestro corazón si lo recibimos con la mejor disposición, si somos más conscientes de que Él viene esta Navidad, que sufre en su pasión y al fin resucita glorioso. La liturgia es un medio maravilloso para vivir profundamente este misterio por el que cada uno puede renovar con Jesús aquello mismo que sucedió hace dos milenios. No hay tiempo para Dios. Además, a nosotros nos sirve para recorrer una y otra vez sus pasos, ir hombro a hombro caminando su historia y la nuestra. ¿Cómo podría ser nuestro amigo y maestro si no aprendemos de Él? Nuestra cuenta atrás para esta Navidad, por ejemplo, será única. No habrá otra Navidad igual, porque es por dentro, en el reloj de nuestras almas, donde se marca el pulso de nuestro tic-tac. De cara a Dios. Hoy, haré una oración especial por la unión de la familia. Amado Señor, Tú viniste al mundo, creciste y te preparaste para tu misión en una familia. Concédenos tu gracia para saber sembrar armonía, comprensión, perdón, apoyo mutuo, generosidad, alegría y paz en nuestra propia familia. Siguiendo el ejemplo de tu Padre San José, y de tu Madre María. Padre San José, Padre San José, Padre San José,